Hace algunos días se dio a conocer que se tenían plazas de empleo para el Centro Federal de Reaptación Social en Hermosillo. A dos días de la convocatoria se presentaron 150 aspirantes a pesar de ser un área de riesgo. Los trabajos que se necesitan son de médicos, enfermeras, policías, guardias y criminólogos. Aunque se trabaja con personas de alto riesgo, comenta Luis Angulo, encargado del Servicio Nacional del Empleo en nuestra ciudad, que tuvo una muy buena respuesta por parte de la ciudadanía. Cabe señalar que el empleo se otorgará dentro de un mes y medio a los aspirantes que aplicaron y hayan sido seleccionados después de los exámenes. Joaquín Galás, Meganoticias.